El juicio por la sucesión del fiscal muerto trae cola. Una economía clandestina y un festival de sobres de la SIDE. En noticias de esta semana, herencia Nisman, el expediente de la plata negra. La guerra entre la madre y la ex mujer. ¿Por qué sus hijas pueden terminar pagándole al Estado? Además, Nisman Arroyo Salgado, tormentas de una pareja que nunca se casó. Y también, el look bajo presión de Tinelli y el fin de la intimidad, según la nata. Revista Noticias. Entender cambia la vida.